hola como estan chicos aqui Sasser Catracho alias Battlefield Catracho queria demostrarles algo que acabo de descubrir no se cuantas personas lo han descubierto lo que es en el PS3 pero este es mi PS3 Sling como pueden ver lo tengo desarmado y cuando lo desarme me intrigo algo mire algo que estaba bien raro pero me llamo bastante la atencion que es la parte frontal del panel no se si la pueden ver me llamo bastante la atencion me di cuenta que en esta parte de aqui no se si la pueden ver es transparente recorre toda esta parte de aqui atras y es transparente y trae un hoyo y el plastico llega hasta aqui atras me llamo la atencion porque según se cuando hacen estos diseños es porque generalmente va una luz y los diseñadores que siempre hacen esta clase de sistemas yo no soy un genio en lo que es motherboards y todo eso pero si no soy tampoco tonto y me llamo la atencion porque generalmente se que las personas que hacen los que diseñan esta clase de de aparatos hacen esta clase de plásticos transparentes porque generalmente ponen luces bueno me llamo la atencion porque todos sabemos que la luz de enfrente se enciende la luz de en medio tambien pero me llamo la atencion de que esto esto es transparente y trae un hoyo ahora dije yo pues algo que raro no le puse mucha atencion pero encendia lo que es el aparato y como podran ver aqui esta lo que es el pedazo de tarjeta que ve enfrente y todos sabemos que se enciende la de este lado lo que es el lado derecho la de en medio y note que aqui en la mera esquina no se si lo pueden ver voy a tratar de acercar la camara a ver si lo pueden ver voy a acercarlo mas exactamente en esta esquina de aqui donde permete un momento a ver ok en esta esquina de aqui ahi esta tambien trae dos luces las cuales no se encienden ok no soy como les digo un genio en esto pero tampoco soy tonto solo me di cuenta que todas las demas se encendian ok todas las demas se encienden la de la esquina la de en medio todas las demas se encienden excepto estas dos yo me quedé con la con la pregunta que es lo que estaba pasando porque si hay dos luces aqui y porque no encienden pareciera que fueran como unos pequeños chips pero en realidad no son luces ahora me di la tarea de investigar y averiguar que es lo que estaba pasando no so lo que hice déjame pongo esto de regreso vamos a ver si lo voy a tapear lo mejor para que quede en un solo lugar voy a poner tape en esto aqui so lo que hice es ah buscar averiguar porque hasta todos no encienden osea algún problema hay lo que hice es que agarré un cable y empece a testear todos los circuitos y lo empece a tirar a lo que es el ground lo que es el neutral no? y empece a testear en uno de esos se me apagó la consola y pues ah ya no pues dije yo la arruine dije pero no al rato la volvi a conectar y volvi a encender como nada so lo que hice es que puse una punta en el ground del motherboard y empece a testear todos los circuitos a ver que es lo que estaba pasando so me encontre con una de estas de que toque uno de los uno de los puntos de las luces y encendieron ok pues vamos a acercarle para que ustedes puedan ver a que es lo que me refiero déjenme mejor esta cámara eso es lo malo de tener estas patas de las cámaras porque no son bien flexibles ok ok ahi esta so lo que hice que me puse a a probar y puse una punta del cable en el ground del motherboard ok el ground del motherboard no lo puse en el ground del metal lo puse en el ground del motherboard aqui hay una esquina donde puedo tocar el ground del motherboard y empece a testear y como pueden ver voy a hacer que esas dos luces se enciendan o por lo menos blinqueen ok ahi esta ahi las tienen como podrán ver las luces se encienden ahi esta no se si las pueden ver ahi esta la luz se enciende ahora como podrán ver la luz se enciende poniendo una de las puntas en un lado de la luz y la otra punta del cable en el motherboard y la otra punta del cable en el motherboard por lo visto esta es la pregunta que paso aqui que es lo que en realidad sony estaba planeando y tal vez la idea original de ellos era hacer que estas luces se encendieran para que se reflejara lo que es en la orilla en la orilla del panel vamos a ver vamos a ver en la orilla del panel pero algo paso y cambiaron de idea al final por lo visto eso es lo que pudo haber pasado lo que yo me imagino que ellos cambiaron de idea al final y decidieron no tomar el riesgo se echaron para atras y decidieron dejarlo asi esa es una de mis teorias otra de mis teorias es que tal vez el plan era que si funcionara asi por eso tiene el orificio por eso tiene el diseño como esta y de seguro a la hora de probarlo no funciono tal vez se equivocaron tiraron un mal dibujo en lo que es la tableta frontal y no funciono esa es mi teoría esas son mis únicas dos teorias que yo estoy poniendo una es que no decidieron no arriesgarse y otra es que tal vez si era el diseño original y no en realidad no funciono ahora a no ser que solo mi PS3 este malo que yo conozco todos los PS3s esa parte de la luz no enciende les dejo de tarea para todos los que ya tienen su PS3 abierto obviamente ya saben ustedes lo que yo voy a hacer ya se imaginan lo que voy a hacer asi que voy a puentear la luz obviamente la voy a puentear la voy a tirar al motherboard la voy a hacer grabar al motherboard y voy a ver que tal funciona y como se ve el PS3 al final del trabajo bueno les dejo con la duda para aquellos que tienen un PS3 slim estoy hablando del PS3 slim y tenían esa pregunta y lo han desarmado y no se han fijado en esto y tienen esa pregunta pues ya saben asi que pueden hacer un trabajo customizado como se dice ya se me olvido un custom un trabajo custom de lo que es tu PS3 frontal eso es lo que yo estoy planeando hacer asi que les dejo de tarea a todos ustedes muchas gracias y algo bien interesante que descubrir asi que pues suerte para todos los demás y nomas quería compartirles este video con ustedes a ver